Hablamos de lo que tú quieras, pero si hablamos de deportes, vengaleses.com ¿Qué tal amigos del béisbol? El deporte es rey de la República Dominicana. Muy buenas tengan todos. Estamos aquí en el Parque Quisqueya, Juan Marichal para llevarle este interesantísimo noveno episodio entre los gigantes del Cibao y los tigres del Licei. Yo soy Ángel Matos desde la histórica ciudad de Azoa de Compostela, tierra de héroes y máltires. En sus pantallas el estelar cerrador de los gigantes del Cibao Ramón Ramírez con 7 juegos jugados, 1-1 su récord, 8 entradas lanzadas, efectividad en 3.38, 7 cohetazos, 5 bases por bola, 4 ponches y 3 carreras limpias para el estelar lanzador de los gigantes del Cibao cerrador Ramón Ramírez. Los gigantes del Cibao, la franquicia más joven del béisbol invernal de la República Dominicana, nacido por allá por los años 1996. Los gigantes del Cibao con apenas un campeonato en su historia, ganado a las estrellas orientales. El primer bateador de la entrada lo es Michael Deleón, Michael Deleón en la caja de bateo. Con el número 97 Ramón Ramírez viene para el plato. Está encantado el primero para Michael Deleón, la pantera negra como yo lo apodo. Michael Deleón con su averaje en punto, 0-91, 0 honrones y una carrera empujada. Ramón Ramírez buscando su segundo lanzamiento. Ya viene para la goma de piconazo, se nivela el conteo en una bola, un strike. Aprovechando el momento señores para narrar ese partido y hacerle algunos acotamientos a todos ustedes. Gracias señores por la compañía, gracias por el apoyo brindado durante casi 4 años. desde el 2017 que estamos subiendo contenido de piconazo. Segundo lanzamiento malo para Ramón Ramírez. 2-1 el conteo para Michael Deleón. Los tigres del Licey buscando empatar el partido. Los gigantes dominan dos carreras por una. Parte de abajo del noveno episodio señores. Viene para la goma, swing, la bola cae allá en el bullpen de los azules, los tigres del Licey. Ramón Ramírez con su paciencia de siempre en la lomita. Les decía señores que estamos orgullosos de todos ustedes por la compañía brindada aquí en este canal. Bengaleses. Sí señor, somos 100,000 suscriptores. Gracias a todos ustedes y aumentando 100,000, 5, casi 6. Vamos a darle caña a ese botoncito de suscripción señores porque venimos en grande. 2-2 el conteo para Michael Deleón. Preparado el número 97 Ramón Ramírez colocado ahí, lanza, afuera el lanzamiento. Tremendo lanzador de los gigantes del Cibao. Los gigantes del Cibao con un pie dentro de los playoff, señores. Este torneo especial debido al COVID-19. Ahí están las gradas, señores, con los carteles de los fanáticos, peloteros. Este año no pudieron asistir a los estadios, a los fanáticos dominicanos debido a la pandemia. Ahí está el lanzamiento. Cuatro señores lleva su boleto en la mano y va para la primera. La pantera, Michael, la pantera de león, la pantera negra. Los tígeres, comenzando este noveno episodio muy bien, con hombre en primera, sing out. Este canal de bengaleses fue creado por allá, siempre lo digo, en el 2007, pero fue en el 2017 cuando comenzamos a subir contenido. Lo mismo digo de los tígeres del Liceo que nacieron por allá por los años 1907 y fue en el 1951 que se comenzó a jugar pelota, señores. No es verdad. Ahí está tocando la pelota, la busca, el receptor, Carlos Paulino y la captura, señores. Venía como una tromba. El tercer avance de los gigantes del Cibao hacia adelante a capturar la pelota, el señor Kevin Gutiérrez. Kevin Gutiérrez que batió, ha bateado muy bien en este partido de 4-2, señores. Así que falló Sandy de León el toque para avanzar al corredor. Ahí está la repetición para avanzar al corredor, la segunda base. Un ao en la entrada, señores. Ramón Ramírez y Carlos Paulino haciendo ahí el 1 y 2 en la alineación de los gigantes del Cibao. Ramón Ramírez chequeando al corredor de primera, importantísimo. No se le vaya a ir ese hombre a segunda. Preparado en la caja, viene el lanzamiento. Rolling por tercera. Ahí está Kevin Gutiérrez, el tiro a primera de piconazo que no puede levantar allá. El espigado, primera base de los gigantes del Cibao, Ronald Guzmán. Se corrió hacia la tercera base, la Pantera Negra, Michael de León. Y los tigres tienen corredores en las esquinas con apenas un ao en la entrada de este noveno episodio. Que me han pedido mucho los fanáticos que siguen este canal. Por eso lo estamos subiendo, señores. Algunos fanáticos me preguntan que por qué el nombre de bengaleses para la página web y este canal. Y siempre le decimos que cuando iniciamos en el 2003. Iniciamos subiendo información solo de los tigres del Licei. Y a los tigres del Licei se le apoda con el nombre los bengaleses. Allá con el nombre de los bengaleses del tigre de Bengala de África, esa zona por ahí. Entonces tomamos ese nombre que no aparecía en ningún sitio. El capitán Emilio Bonifacio en la caja de bateo por los tigres del Licei buscando, aunque sea un fly de sacrificio. Traer esa carrerita de tercera para empatar el partido, los gigantes están pensando en otra cosa. Quizás en una eliminación doble, como dice el compañero. Amigo, tremenda persona, el señor Roosevelt Komarazami. La eliminación doble de Roosevelt Komarazami. Desastrería. El lanzamiento de piconazo y no se mueven los corredores. El conteo se empareja en una bola a un strike para el capitán de los tigres del Licei, Emilio Bonifacio. Señores, les invito a visitar la página de bengaleses.com, donde tenemos informaciones de la Liga Dominicana de Béisbol. Allí están las posiciones de los equipos, calendarios anteriores, las estadísticas del torneo pasado. Y muchas informaciones más. El draft. Ahí está el draft desde el 2002. Emilio Bonifacio pasa el bate y se lo canta el principal. El principal, señores. Es el álbitro principal. ¿Quién lo es? El señor Harden Acosta. El principal. De este partido. Ahí está la repetición. De nuevo. En la lomita de los sustos. Ramón Ramírez viene para el plato. Y Bonifacio abanica. Y se pone furioso. Parte el bate por la mitad. Ahí va. El segundo álbol. Los gigantes apenas. Con solamente un álbol. Para conseguir la victoria. En este importante partido para ellos. Ahí está Bonifacio, señores. Quebrando el bate. ¡Wow! El Boni. Tremenda persona el Boni. Sin aceite, señores. Te describe y te responde. Visiten su canal ahí. De Emilio Bonifacio. Saludos. Hablando de canales. Saludos a los muchachos de la liga virtual. De. Béisbol de la República Dominicana. Los muchachos que con una. Play en la mano. Una Play 4. Una Play 5. Juegan el MLB The Show. El 20 y el 21. Sergio Alcántara. Promedio de .371. Tremendo año para Sergio con el bate, señores. Dos a uno el encuentro. Novena entrada. Dos a dos. Corredores en primera y segunda para los Tigres del Liceo. Ramón Ramírez en el montículo por los gigantes. Viene el lanzamiento de Piconazo. Parece que no está en su noche hoy. Ramón Ramírez, un hombre controlado. Está tirando la bola por todos lados. Regándola, señores. Repetimos el saludo a los muchachos de la liga virtual dominicana de béisbol. Al señor Sibaeño. Es tremenda persona, señor Sibaeño. Allá en Nueva York. Un saludo para él. Visiten su canal. Sibaeño07. Sibaeno07. Lo buscan así y lo encuentran. Al señor Bayas Gamer. Al señor Javi Astacio. Saludos para él. Bola fuera para Sergio Alcántara. Javi Astacio 05. Búsquenlo ahí a Wilming que apenas ha reiniciado su canal y ha venido como una bomba tremendo. Ese muchachito. Wilming. El Rey Orco. Saludos también para nuestro hermano Maxwell. El compa. El señor Bat Acosta. Saludos. Para todos ellos. Los muchachos de la liga virtual que siempre se le manda un saludo por aquí. Por el canal de Bengaleses. Porque siempre están activos apoyando este canal. Tremendas personas todito. Ahí está. Bola harta. La cuarta mala. Y se llenan los sacos para los tígeres del Licey. Todavía hay esperanza para los azules. Y desde el círculo de espera viene nada más y nada menos que Dauer Lugo. El que estaba dando los pasitos en la cueva. ¿Recuerdan? Ahí viene al bate. Bases llenas. Dos Aos. Para los tígeres del Licey. El partido dos a una. Novena entrada. Ahora o nunca. Dirían los fanáticos de los tígeres del Licey. Señores. Bengaleses.com cumplirá 18 años. 18 años. Este 28 de junio. Del mes de los corrientes. 18 años continuos. Con ustedes señores. Brindando la información. Contra viento y marea. Dauer Lugo. Punto dos cincuenta. Un jorrón y tres empujadas para Dauer Lugo. Este año. Preparado Ramón Ramírez. Viene el lanzamiento. Le hace swing. Con esta línea por el medio del terreno. La bola pasa. Viene una para la goma. Viene el otro. Lo mandaron. Se desliza quieto. Y los tígeres del Licey. Dejan en el terreno. A los gigantes del Cibao. Con dos rayitas. Aquí en el noveno. Consiguen la victoria. Echándole una pastica de jabón. A los gigantes del Cibao. Que como quiera van a pasar al torneo. Allá los playoff. Los tígeres del Licey. Con tres carreras. Ocho indiscutibles. Cero errores. Los gigantes. Con dos carreras. Seis cohetazos. Y dos errores. Ahí están todos los muchachos. De los tígeres del Licey. Emilio Bonifacio. Dauer Lugo. Todos los muchachos. Ahí está Wellington Castillo. Sergi Alcántara. Ahí está la Pantera Negra. Todos los muchachos. Contentos con esta victoria. De los tígeres del Licey. Viniendo de atrás señores. Dejando en el terreno. A la franquicia de los gigantes del Cibao. Recuerden señores. Suscribirse al canal. Que venimos con mucha información. Venimos. No solamente con información. Estamos pensando. Estamos pensando en otras cosas. Para el canal. No solamente con informaciones. De Lalidón. Ahí está la repetición. Del batazo. De Dauer Lugo. Y la celebración. Ahí está Carlos. Paulino. Esperando el lanzamiento. Que nunca llegó. Al home. Dieciocho años. Señores. De bengaleses. Les invitamos. A dar ese feedback. Sus felicitaciones. Por ahí. Muy pronto. Estaremos. Celebrando los dieciocho años. Gracias señores. A todos ustedes. Por estar aquí. Recuerden. Suscribirse al canal. Y darle a esa campanita. Y. Compártanlo señores. Yo soy Ángel Matos. Nos vemos. Hasta la próxima. Bengaleses. 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 Bengaleses.